¿Dónde fuiste para la base? ¿Qué mierda, loco? No vamos a poder... ¿Qué tal, loco? Es que es muy grande, cabrón. Si tuviésemos varios animales que nos ayudaran a atacarlo, lo hacemos. O sea, por ejemplo, mira estas piedras grandes. Si lo podemos traer para acá, si lo podemos traer a uno de estos peñones y llenarlo de spikes alrededor, y tener animales... O sea, si nosotros logramos domar esa mierla bien grande, domamos a aquel. Vamos a ponerlo de esta forma. Eso es lo que pensé. Habría que traerlo para acá. Déjame ver la piedra del frente, que también se ve grande. Mira, esta piedra aquí. Mira, pero no deja ponerlo en la playa, ¿eh? Ah, no, sí, sí. Sí. Vamos a decirle a este carón que se quede quieto. Sí. Sí. ¿Sabes qué necesito? Vamos a hacer un cojón de estas mierdas, cabrón. Let's fucking do this. ¿Sabes qué necesito? Necesito mucha madera, madera. Con madera puedo montar unos cuantos spikes de estos más. Tirate un recon. Mira a ver dónde está. ¿Dónde se te va a buscar? Te puedes buscar un animal bien rápido, cabrón. Y que se metáis. Y que se metáis. Muchas gracias. Ya lo sé. Lo más conveniente es que todavía no nos toque correr. Sí, porque yo no me siento cómodo todavía con lo que tenemos de fortificación. O sea, tuviste el rhino aquel. Como ese cabrón se le fue por encima bien cómodamente al rhino. O sea, yo creo que el tipo es alto con cojones. Así es, yo creo que elANCY es最 key called tier affordable. Ese pide en el ADN es la poszionada. El piso tiene que ir para de los estores de guerra, y el número de los estores de bombarde. O sea, tenés lo que zuca decís. El privado es un nombre. O sea, sí. Aquí la región te va a hacerme. Bienvenido, ya sé. O sea, sí. Los요tos son... Ahora la fobia, cabrón, no Después que hacemos la megaestructura No, no, no Yo estoy como que Haciendo tanto en esta estructura Tengo miedo de que ni la necesitemos Cabrón Ok, ok Anda pa'l carajo No, no, no Es que esperar que el tipo se acerque a la orilla ¿Viste? Porque no tenemos fortificación por este lado Necesitamos un cabrón pájaro Sí, aléjate cabrón, aléjate Cabrón en la orilla Diablo cabrón Sí, lo veo, lo veo Déjame ver No, comadme un carajo No, comadme un carajo Yo estoy haciendo ese muro Como si fuera el final del mundo Cabrón Sí, loco Suelta peso Tú sabes Quédate ready Sí No, comadme un carajo ¿Sigue? Ok, ya lo veo Mira, se está acercando, cabrón Se está acercando, ¿lo vamos a matar o lo vamos a domar? Pues déjame poner los trunks Cabrón, tienes que venir para acá atrás No, no, espérate, espérate, que tengo mi animal aquí Déjame ponerlo para que ataque Mira, mira, le tiré, le tiré, le tiré al animal Le tiré Ahí la estoy dando Ahí viene, cabrón Ahí viene, cabrón ¡Cabrón! ¡Cabrón! ¡Anda pa'l carajo! ¡Anda pa'l carajo! ¡Dale, dale, dale! ¡A la cara, a la cara, a la cara, a la cara! Está huyendo, está huyendo, ¿verdad? ¡No! ¡Mire pa' acá, mire pa' acá! Ahí está, ahí está, ahí está, cabrón Ahí está ¡Cabrón! ¡Cabrón! ¡Sí, cabrón! ¡Ah! ¡Cabrón! ¡Cabrón! Y yo tengo que salir a buscar a Silvia